Música Amigos y pasiones, cante el mecan, por favor Y me sigue en tu guitarra, hasta en el canteo Veinte mujeres hermosas, al canteo van a llegar Todas las tiendas de negro, mi ojos van a rodear Y una llora de tristeza, y otra que los dos sinceros Y una si no me equivoco, están llorando al dinero Por Herminio Rocieta, un viejísimo enamorado Cuando me estén sepantando, no tengan compasión Toquen a vino, barrera, también, por favor Mi mañecito querido, lo que yo tanto quiero En su pueblito ha pasado, de mí es un amor de guerrero Veinte mujeres hermosas, al canteo van a llegar Todas las tiendas de negro, mi ojos van a rodear Una llora de tristeza, y otra que los dos sin un cerro Y una si no me equivoco, están llorando al dinero Y una si no me equivoco, están llorando al dinero Y una si no me equivoco, están llorando al dinero